Gracias, Presidenta, diputadas y diputados. Cuando tenía yo, yo tengo 51 años, a mis 29 años de edad, lamentablemente mi padre cayó enfermo, estuvo 30 días en cuidados intensivos, se agotó la póliza de seguro de gastos médicos y de ahí se tuvo que trasladar 15 días más al sector público y ahí lamentablemente falleció. Adicional a la pérdida humana de la persona o una de las personas más importantes en mi vida, la pérdida material prácticamente dejó en la ruina a mi familia. 30 días de servicio de gastos médicos en un hospital privado puede acabar con los ahorros de una vida como acabó con mi familia, puede acabar con el patrimonio incluso inmobiliario como acabó con una parte de mi familia y por eso hoy les vengo a plantear algo que está sucediendo y que es muy grave, que está pasando en Nuevo León, pero también en todo México. A través de las redes sociales, ciudadanas y ciudadanos se han estado inconformando con el excesivo incremento de las pólizas de seguro de gastos médicos mayores. De un año a otro, sin justificación de siniestralidad, ¿qué quiere decir esto? Que sin que nadie haya usado la póliza por un asunto de salud, hay incrementos hasta del 40% de la póliza. Estos incrementos tienen una política clara, que es quitarse por parte de las aseguradoras a las personas de más de 60 años, que por el transcurso natural de la vida y las posibilidades reales, pues es más probable que se vaya a enfermar que alguien de 20 años. En lo personal, yo estoy asegurado desde los 18 años. Al llegar a los 60 años, es muy probable que las condiciones económicas no me permitan pagar una póliza de seguro de gastos médicos mayores. ¿Y qué va a suceder con esto? Que después de casi 40 años de estar asegurado religiosamente pagando una póliza de gastos médicos, la he utilizado dos veces en estos casi 32 años que le he usado, que le he pagado, que después de pagar religiosamente te regresan al sector público y estresas el sector público. Hay que recordar que los seguros de gastos médicos operan bajo una autorización particular del gobierno y la dinámica y la intención de los seguros de gastos médicos, más allá de la versión empresarial que es muy válida y correcta de las aseguradoras, la visión es que sea complementario del sistema de salud que está avalado por la Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos. Hoy lo que les vengo a plantear, compañeras y compañeros, es que le pidamos, y se los voy a leer a la letra, el punto a tratar. Acuerdo único. La 76ª Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León acuerda realizar un respetuoso exhorto al titular de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que en el ejercicio de sus atribuciones enviese soberanía a los criterios financieros en los que se basan las compañías aseguradoras para incrementar los costos de las pólizas de gastos médicos mayores a partir de los 60 años. Lo que le estoy pidiendo hoy es pedirle a esta institución información de qué está sucediendo, porque es evidente que estamos ante una práctica empresarial que es nociva para el sector de salud pública, pero que evidentemente es nociva para las personas que durante mucho tiempo estuvieron asegurando. La intención de los seguros es que a través de prácticas actuariales se hacen bolsas comunes para pagar los seguros de todos. ¿Esto qué significa? El asegurado desde los 18, 19, 20 años en adelante va generando una bolsa común de la cual sale el pago para las personas mayores. Hay que aclarar también que las personas aseguradas arriba de 60 años ni siquiera rondan el 10% del total de los asegurados. Y eso es también grave. ¿Qué es lo que les pido, compañeras y compañeros? Que levantemos la voz y le pidamos a la autoridad que nos informe qué es lo que está sucediendo con estas pólizas, porque evidentemente, primero que nada, todos vamos para allá. Pero segundo, nuestros adultos mayores están sufriendo porque no pueden pagar esta póliza y al no poderla pagar pierden el dinero que invirtieron durante toda la vida. Pero lo segundo y más delicado también es que le están quitando cupos en el sector de salud público a personas que evidentemente no podían haber pagado un seguro de gastos médicos. Le pido respetuosamente, Presidenta, si es posible, se vote en este momento. Gracias, diputadas y diputados y ojalá apoyen ese punto de acuerdo.